¿Qué es la reunión con el gobernador? Yo vine trayendo chicos de otros lugares y bueno, no alcancé ayer a hablar con los concejales, hoy tuvimos una reunión con el SOEM y después vine aquí, quería lo antes posible ponerlos al tanto de lo que ha sido la reunión con el gobernador y algunos intendentes en la ciudad de Rauso que estuvo antes de ayer. Sí, ayer, anoche le mandé al gobernador, yo creo que eran ya cerca de las 11 de la noche, el resumen de lo que yo había planteado cuando estuve en Rauso, se lo quería mandar por escrito, donde lo que planteamos es cambiar algunas estrategias de control que se están teniendo, siempre sabiendo que lo que estamos buscando es prevenir en la mayor medida el posible contagio por coronavirus. Nosotros sostenemos que en el caso de Esquel y Trevely, mientras no haya circulación del virus entre las dos localidades y sus parajes, lo que tenemos que hacer es controlar muy bien quienes entran a nuestras localidades, saber la procedencia de dónde vienen y a dónde van a ir, cosa que si apareciera algún caso positivo de coronavirus con alguna de esas personas, poder hacer que la gente de salud haga el seguimiento de ellos y los contactos que hayan tenido y poder liberar y flexibilizar lo que es la circulación interna en ambas ciudades y entre ambas ciudades, que la gente pueda ir a trabajar tranquila a las chacras en Trevely, a darle de comer a los animales, a cuidar sus animales o venir de Trevely acá a hacer algún trámite o alguna cuestión que tengan que resolver ellos o mucha gente de Trevely que viene a trabajar en Esquel, que lo puedan hacer sin ninguno de los problemas o de los controles que se están haciendo, que a criterio nuestro es un desgaste por ahí que no es el más eficiente del recurso de personas que están trabajando fuertemente todo lo que es el personal policial en el control de estas dos ciudades y poder hacer ese control en la portada de acceso a Esquel, en Camino de Rifleros, la ruta 71, si es que hubiera que reforzar ahí, o aquellos que pudieran venir de Chile o que pudieran venir de la zona también sur de Corcovado. Y por otro lado, sí, y esto estamos trabajando intensamente para poder hacer el control de todos aquellos que traen mercadería de la zona de Río Negro, de la provincia de Río Negro, que son proveedores de muchos comercios de nuestra ciudad y que tienen un tránsito diario, que van y vienen trayendo mercadería de Bariloche o de Neuquén y que esas son zonas donde hay circulación del virus y que tenemos que controlar muy bien. Esto lo conversamos con la gente de salud y vemos que estos son los puntos claves donde hoy tenemos que reforzar los controles y por ahí no tanto esto que es un desgaste sobre, bueno, si se puede ir a comprar según la terminación del documento de identidad o el número de documento para poder ir a pagar, hacer una fila. Nosotros sostenemos, esto lo vimos también con la gente de salud, hay que evitar aglomeraciones de gente, las filas para pagar es una aglomeración de gente, pero en vez de mandar de vuelta a la gente a la casa, lo más razonable para Esquel, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que hay, es que la policía se dedique a separar la gente y que guarde la debida distancia para evitar riesgo de contagio mientras está haciendo la espera para ir a pagar y controlar que donde entran a pagar puedan hacerlo con muy poca cantidad de gente y evitar así los riesgos de contagio. Siempre el esfuerzo más grande que estamos haciendo es evitar la posibilidad de contagio y lo que queremos nosotros es que se refuercen los controles en estos lugares que del análisis que se han hecho de estos últimos días podría haber algún problema cercano en este lugar. ¿Cuál es la iniciativa central de los concejales? Ellos plantean sobre la falta de empleo y esto sí es un tema que a nosotros directamente ya nos desvela y no solamente a mí sino a todos los intendentes y funcionarios y lógicamente a los concejales también, la preocupación por la gran cantidad de empleos que se están perdiendo y ahí es aquí donde nosotros seguimos trabajando, analizando caso por caso, yo espero poder tener ya un listado más grande para hablar con la gente, con el personal, los técnicos en salud que puedan determinarnos cuál es el riesgo real de algunas actividades que hoy no están permitidas, muchas no están permitidas por el decreto presidencial que hay que avalar porque tiene fuerza de ley, un DNU, donde se está preservando la salud de la población, directamente no lo discutimos, hay que acatarlo, y bueno, pero lo que queremos ver es que a ver qué nos puede traer hoy el gobernador a cada una de las localidades de la provincia después de su charla con el presidente de la nación. Respecto a la inquietud de la Cámara de Comercio y el sindicato de camioneros con los camiones que llegan desde Río Negro, ¿se está evaluando la posibilidad de instalar un arco que desinfecta los camiones que se ha hecho en otras localidades también? Esto se ha hecho en otras localidades, lo que nosotros conversamos con la gente de salud es que el énfasis, si bien esta es una medida, todas las medidas pueden venir bien, lo que estaríamos haciendo, desinfectando un vehículo por el lado de afuera, es desperdiciar un recurso que es la lavandina, que puede ser que pueda escasear. Donde hay que hacer énfasis es en el chofer, el acompañante del chofer, que ellos sí pueden ser portadores del virus, pueden serlo sin darse cuenta, sin tener muchos síntomas, y ellos sí, al bajarse y en el intercambio de papeles, de toda la documentación que llevan y traen a cada uno de los comercios, ahí sí puede haber un riesgo de contagio real. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer el énfasis. Y para ello se está estudiando de que todos aquellos proveedores, fundamentalmente los que vienen de la zona de Río Negro, estamos hablando de Bariloche, Bolsón, Neuquén y todo el norte, donde hay circulación del virus, que esas operaciones comerciales, intercambio de mercadería y de valores, puede hacerse directamente en un solo lugar de la ciudad. Estábamos evaluando la posibilidad de que sea la terminal de ómnibus ese lugar. Hoy no tenemos transporte de larga distancia de pasajeros. La terminal de ómnibus tiene un lugar techado, en las plataformas, así que ese sería el lugar donde se puede controlar. Tiene barreras. Así que ahí estarían dadas una serie de condiciones como para que estos intercambios se puedan hacer. En el día de ayer, por la tarde, nosotros tuvimos una reunión con el jefe de la unidad regional, personal policial y también jefe de área programática. Y lo que acordamos, que se iba a estudiar con los comerciantes, hubo una reunión ayer por la tarde, todavía no tengo bien los pormenores de esa reunión, donde se iba a proponer hacer algo así, de común acuerdo con los comerciantes y siempre cuidando de que no vaya a ser que por una medida de estas algún comercio que pueda abrir tenga que cerrar. Estamos tratando de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero cuidando la salud fundamentalmente y antes que todo cuidar la salud de todos nuestros vecinos.